...que deberían de cerrar la vía, el acceso a la Panamericana Sur. Porque no hay que esperar que ocurra una desgracia para que recién diga... ¿Y dónde estuvo el alcalde? ¿Dónde estuvieron los alcaldes? Y yo creo que eso, hoy día, es más importante de la vida, como estamos viviendo en tantas partes, tantos compatriotas que hoy están pasando... ...situaciones difíciles, por lo tanto, con las prevenciones. El día de hoy estamos viendo que el río está en su máximo expresión, que le doy tu paulal, está muy fuerte. Sí lo estamos viendo hace... Y el 14 de marzo ha estado en esta situación, hoy está arriba. Estamos viendo, alcalde, sin embargo, ¿esta propuesta se la está presentando a los medios de comunicación? ¿O ya lo ha presentado también con Lima Metropolitano? Yo le transmití otra vez los medios al mismo alcalde de Lima, que también que ve que a ver la banda de su personal técnico, para que una evaluación y tomar todas las prevenciones. ¿A lo que me refiero a lo ha hecho vía documentaria? No, no, no. El día de hoy, recién con esto ocurrió en la noche, el día de hoy estamos haciendo un documento... Hoy día lo va... Claro, vamos a hacerlo formalmente. ¿Y cuáles serían las rutas alternas en tal caso? Porque no se trata de cerrar la vía. Lo que aquí es, lo están tornando, se trata de manejar horarios. Porque acá pasa bastante camiones de carga, camiones pesados y manejar horarios. Y los autos pueden desplazar las otras vías. Los otros de hoy para el Rima, y te vuelves a juntar el puente bueno. Bien, bueno, vamos a esperar esa propuesta.